Muy bien muchachos, logaritmo de una multiplicación, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el logaritmo de una multiplicación? Empezando por ahí, ¿ok? Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Tú me podrías decir a mí que por definición formal del logaritmo, por definición formal del logaritmo, esta vuelta debería dar 5. ¿Por qué? Porque el logaritmo es un exponente. ¿Sí o no? El logaritmo es un exponente. Y mira que si yo le pongo a esta base 2, el número 5, el resultado es 32. Sí, 2 a la 5 es 32. Entonces el logaritmo de base de 32 es 5. Pero yo quiero que veas esta belleza. Resulta, acontece, sucede y pasa, que si tú quieres, si tú quieres y te provoca, tú podrías escribir el 32, observa por favor esto, como el logaritmo de 4 por 8. ¿Sí o no? Mira, logaritmo de base 2 de 32 es lo mismo que base 2 de 4 por 8. Y esta cosa tiene que dar 5. ¿Pero qué pasa si yo tengo logaritmo de base 2 de 4 por 8? Tú podrías decir lo siguiente. Mira, si yo tengo el logaritmo base 2 del número 4, más el logaritmo base 2 del 8, cuánto es eso en cada uno, cuánto es eso en cada uno, cuánto es eso. Y tú dices, el exponente que yo le pongo al 2 para que me dé 4, el exponente de esto sería 2. Y el exponente que yo le pongo al 2 para que me dé 8, el exponente de esto sería 3. Y mira que si los dos resultados se están sumando, 2 más 3 termina siendo igual a 5. Entonces estamos teniendo que el logaritmo base 2 de 32, si yo quiero lo puedo representar así. Y mira que el logaritmo de una multiplicación, se puede decir que eso es la suma, es equivalente a la suma de los logaritmos porque cualquier valor que tú coloques allí lo vas a poder implementar. Y eso viene en el fondo de quién? Venga, un momentito, vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás. Entonces, el 32 es 2 elevado a la 5. Y el 2 elevado a la 5, si a ti te provoca, puedes escribirlo como 2 elevado a la 3 más 2. Y si a ti te provoca, tú puedes decir que eso es 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2. Y esto que estoy escribiendo aquí, mis amores, es potenciación, no es logaritmo. ¿Te acuerdas las propiedades de la potenciación? Si yo tengo dos bases iguales, oye, si yo tengo dos bases iguales que están multiplicándose acá, mira que estoy haciendo multiplicación de potencias. Escucha, estos son multiplicaciones de potencias. ¿Te acuerdas que lo que tiene aquí el logaritmo es que es la potencia? Y lo que yo tengo aquí multiplicando es multiplicación de potencias. Voy otra vez, porque mira que 2 a la 3 es este 8 y este 2 a la 2 es este 4. Repito, yo tengo aquí que una multiplicación, los resultados que obtenemos en la potenciación son potencias. Aquí tengo el producto de potencias. El argumento del logaritmo es, aquí tengo el producto de potencias. Y mira que esto se puede representar así, como una sola potencia donde estoy sumando los exponentes. Mis amores, los logaritmos son exponentes, por eso estoy sumando los exponentes. Por eso la fulana fórmula de la primera propiedad, una de las más importantes de los logaritmos, es la siguiente. Cuando yo tengo el logaritmo de una multiplicación, que es el logaritmo de una multiplicación de potencias, se puede separar como suma de exponentes. Míralos acá. Y está conectada una con la otra. De ahí es donde sale la fulana expresión que yo puse ahorita en stand-by. De ahí es donde sale esta expresión que está acá. Que indiferentemente de los valores que tengas tú a la mano, vamos a poner esto aquí. Indiferentemente de los valores que tengas tú a la mano, tú vas a poder decir, mira pana, yo tengo aquí una multiplicación, lo puedo separar como una suma. Ejemplo, tengo el logaritmo... Déjame poner esto en negro otra vez mejor. Tengo el logaritmo base 10 de x más 1 por x menos 2. Pues el logaritmo de una multiplicación lo puedes separar como la suma de logaritmos. Entonces sería el logaritmo base 10, si a ti te conviene, el logaritmo base 10 de x más 1, más el logaritmo base 10 de x menos 2. Y si lo llegas a tener así, te puedes venir para acá. Porque al final tienen la misma base y estoy sumando exponentes. Esto es un exponente, esto es otro exponente de esta misma base. Lo puedes unir, y aquí tienes la base, ¿ok? Una sola base donde tienes una multiplicación de exponentes. Por eso la multiplicación de exponentes lo puedes separar como una suma de exponentes. Dependiendo de la conveniencia. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Pilas aquí con esto. Nota. Atención. Nota. No puedes hacer esto. No, que si yo tengo el logaritmo base a de x más y, eso es lo mismo que el logaritmo de x por el logaritmo de y. No. El logaritmo de la multiplicación es la que se puede separar como la suma de logaritmos porque aquí yo tengo una suma de exponentes. Aquí esto es otra cosa. Eso es como cuando tú en la potenciación dijeras lo siguiente. No, porque si yo tengo 2 elevado. Escucha. 2 elevado a la... Porque aquí la base es a, ¿ok? Y esto es la potencia completa. Esto no es esto que está aquí. El x más y, acuérdate que no es el exponente sino la potencia. Tú estás buscando el exponente que lleva este pana. Entonces tú no puedes agarrar y decir que esa potencia x más y es y aquí yo estoy sumando que es igual aquí a la multiplicación. Pilas porque es este orden en particular. Tú puedes, si tienes logaritmo de una multiplicación, separarlo como la suma de esos dos logaritmos o viceversa. Si tienes la suma de los logaritmos, reescribirlo así. En el argumento no puedo tener suma para separarlo como multiplicación. Pilas, por favor, con esto. No es lo mismo. Entonces ahí ya profundizamos. Esta que está acá. Vean que se los busqué con un ejemplo de entender por qué se puede hacer. Y ustedes lo pueden ir implementando. Entonces esto es una de las propiedades. Logaritmo de una multiplicación. Espero que haya quedado claro de dónde viene la expresión. Cómo es uno de sus usos. Y cuál es ese caso particular que tú no puedes tomar en cuenta porque no significan lo mismo. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil. Das clic a unirme a canal. Seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal. Donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta. Que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación. Porque somos más que una clase.